Hola, hola, buenos días, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi gente. Saludos a la distancia. Feliz domingo a todos. Espero que estén bien, donde quiera que estén. Bien, yo aquí voy a hacer un panqueque de avena. Aquí ya tengo la avena molida, ya molí la avena. Ahora nomás voy a moler la banana y huevo, mi gente. Vamos a agregarle dos huevos. Que tengan un hermoso día, mi gente. Que tengan un hermoso domingo. Si quieren manteca, echen un poquito de manteca para no agregarle manteca en la, en el sartén o en el comán. Lo agregamos directamente aquí. Y le echamos leche. La avena es muy buena, mi gente, para los niños. Vamos a hacer una broca. ricos aquí ya tengo esta avena mordida y la vamos a echar aquí la leche le vamos a agregar poco un poquito y lo vamos a batir voy a batir vamos a estar moviendo así vamos a batir bien que no se quede tan aguado tampoco muy espeso para que salgan nuestros panquecitos delgadito espero que les guste este pequeño video así lo vamos a estar haciendo si esta muy espeso vamos a agregar poco a poquito la leche y tengan un hermoso dia mi gente bendicen sacar a uno de ustedes espero que les guste este pequeño video si voy a estar cortando mi mosita asi se mira vamos a agregar aquí seguimos mi gente mas que la la basura que dejé aquí aqui pide uno y y seguimos haciendo nuestro panqueque vamos a retirar esto ya quedo espero que espero que les guste mi gente que tengan un hermoso dia donde quiera que esten salidos a la distancia y bienvenidos a mi canal muñejos y y aquí ya pego el comadito caliente voy a bajar tanquita la nombra yo creo porque esta muy caliente el comad no quiero que se me queme asi se miro asi se ve mi gente así lo vamos a echar en el comar ustedes van a hacer su panqueque al tamaño que desean si quieren grande o chico así que agrego un poquito de mantequilla así ya lo tengo que agregar en el comar para evitar también comer tanta grasa así nomás le eché poquito vamos a comer unos ricos panqueques mi gente y lo vamos a voltear vamos a voltearlo el comar está muy caliente se quema muy rápido por eso baja el alumbre porque el comar está demasiado caliente y lo eché y así se pone muy oscuro rápido pero para que no se me queme tengo que voltearlo antes antes de que se queme así lo voy a estar haciendo todo mi gente ya después que lo volteamos con la espátula ya lo estoy peistando ya voy a esperar un ratito que se cocine muy bien mi gente mi gente así aquí sigo así quedo estos panqueques de avena muy nutritivo aquí me quedan más aquí sigo haciendo más huele bien rico mi gente espero que les guste un poquito de miel y encima de este panqueque pueden agregar frutas si desean agregar frutas yo no voy a agregar frutas pueden cortar pedacitos de fresas banana y ponerla encima si les gusta más bananas porque banana ya tiene banana gracias bendito dios por este rico desayuno con su permiso mi gente aquí voy a probar con ustedes así se mira bien delicioso quedó bien rico que tengan un hermoso día yo voy a seguir haciendo mis panqueques nomás quise compartir con ustedes este pequeño momento para desearles un feliz domingo que tengan un hermoso día que lo disfruten a lo máximo mi gente es todo por el día de hoy besito para todos dios me los bendiga nos vemos el próximo video mi gente que tengan un hermoso domingo adiós mi gente adiós nos vemos el próximo video bendiciones a cada uno de ustedes donde quiera que estén y nos vemos y nos vemos y nos vemos